Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Xiaomi Redmi K30 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Contraseñas y Seguridad. Aquí pulsamos Contraseña. Y ahora podemos establecer un patrón, un PIN o una contraseña. Vamos a establecer un patrón. Esperemos 5 segundos. Y pulsamos Entendido. Aquí dibujamos nuestro patrón. Ahora confirmamos el patrón. Y pulsamos Confirmar. Y ya está, como ves el cambio ya está introducido. Y el teléfono nos pide el patrón. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.